... Señoras y señores, que han participado en este logro tan importante. Saludo con mucho afecto al secretario de la presión para el diputado Víctor Manuel Martínez Toledo, presidente de la Comisión. Invitamos a Anel Moreno Roque, categoría 18 de la región Centro 40. Gracias. No había dado respuesta, sabiéndose que está establecido la ley. ...sobre todo el trámite. Pero también es una historia con la amistad de trabajo, de sustancia y de esfuerzo. Bien, escuchemos. Ya han tenido con mis compañeras y compañeros. A las indicaciones del gobernador, en esta ocasión se entrega... ...un víctido. ...compara de abogado. ...compara de abogado. Seguimos en cada nivel y estamos ligados con unos seguidores.